Y hablamos de los autos que se vieron involucrados en el asalto al blindado el día martes antes de las 3 de la tarde en la zona norte de la capital federal. El primer auto, un Ford Focus gris, fue encontrado cerca de Camino de Cintura, Rota 4 y Guatemala, zona de Quintas, de Luis Villón, partido de Esteban Echeverría. El otro de la misma marca, pero de otro color, fue encontrado incendiado cerca de un cementerio privado de Quilmes, en Martín Rodríguez y Smith, en una zona de basurales donde habitualmente dejan autos abandonados. Pasada la de medianoche, alguien llamó al 911 por haber escuchado una explosión y ver un incendio. Y se encontró entonces el Focus gris envuelto en llamas, pero por la intervención rápida de los bomberos, se quemó solamente la mitad del auto. Luego se dio aviso de otro incendio y se encontró otro Focus, pero totalmente calcinado, del que solo quedaban vestigios de pintura negra en el capó. El primer auto quedó a resguardo de la delegación departamental de Esteban Echeverría, y el otro en el depósito judicial de la comisaría tercera de Quilmes, para su resguardo. Y un futuro análisis por parte de los peritos. Los investigadores del asalto tienen la certeza de que estos autos son los mismos que quedaron grabados en estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. El subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guido Lorenzino, dijo que realizaban 20 allanamientos en el marco de la investigación a cargo de los fiscales de Escobar, Facundo Flores y Cristian Fabio. En el marco del expediente, el sargento Lafalse, quien el martes resultó herido en el asalto, declaró que los delincuentes lo sorprendieron y dispararon a matar. El policía perdió la falange de un dedo y lograron salvarle el resto de la mano gracias a los injertos realizados.